Aquí tenemos a Onya, pero nos falta... ¡Hola! Alistrin, que estará con nosotros en un momentito. A ver, aquí están. Room Selection, ¿no? Espera, te vuelvo a invitar. Sí, por si haga... Jugar. Vale, he aceptado, según esto. Pues sí, ya te veo por aquí. ¿Estáis listas para divertiros? Se intenta. Espera un segundo, que me ha salido una cosa rara del Steam. Para volver. Ya está, ya está, ya está. ¡Uy, soy un muñeco! ¡Somos dummies! Sí, por fin algo que se adapta a mí. El experimento. Sí, esto va a ser un experimento total. Tenemos aquí fotillos de las distintas salas, supongo. Nosotros nos vamos a meter a la mina. Rubén. Rubén, ¿puedes parar un momento y mirar si se escucha? Voy, pero me ha pillado un poco. Vale. Si habéis visto bien ya las vistas, le voy dando el botón, ¿eh? Le doy, ¿eh? Le entramos. Sí, 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 sí. Dale, dale, dale. Llévanos. A ver. Bueno, ¿esto qué es? ¿Hay los trofeos? Espérate, ¿cómo se entra? Espérate, será comenzar. Estoy toda loca. Ah, será la descripción. Ahora sí, ¿os carga, os carga? Cargando. Sí, sí, está en ello, está en ello. Está trabajando en ello. Bueno, yo ya estoy dentro. Avisadme cuando... Por si no os veo el busto flotante. He escuchado un berrido por ahí. He sido yo, creo. ¡Uy, uy! Sí. Ahora ya no. Bueno. ¡Uy! Troll en las mazmorras. Bueno, yo creo que investigar... Sí. ¡Uy, cómo suenan las cosas! ¡Uy, cómo suenan las cosas! Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, hay un motor por aquí. ¡Vamos al motor! ¿Han tenido un botón? Un botón. Tengo una valla en la mano. ¿Y sabes cómo pincharla? ¡No! Bueno, ¿eso qué es? Aquí hay una barra. Vale. Vale. Hay que enchurruflar el compresor de aire. ¿O eso me parece a mí? No sé. Yo he encendido el cacharro este. Pero aquí... ¡Ah, lo has sido tú! Aquí hay... Sí, he sido yo. Aquí hay unas cartas. Sí. Muchas. Son cartas de amor. Pero no hay nada por delante ni por detrás. Que alguna vez se puede ver mensajito, ¿no? Sí. A lo mejor las propias cartas. Pero claro, ¿en qué orden? Nueve, siete... Cinco... ¿Dos? Quién sabe. Voy a abrir taquillas. ¿Por aquí se puede ir? No. ¿Qué pone? ¿He escuchado algo como la cuenta atrás? Not... This way. Vale. Por aquí no. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Dónde está el bicho? No sé. Debe ser. Ahí morimos todos, ¿verdad? Yo tengo una barra. No sé utilizarla, pero tengo una barra. Guardala, porque hay que rearle al bicho. Vale. Aquí hay para meter una combinación, pero... La única numeración que había eran las cartas. Pero no sabemos... Aquí hay una numeración. Uno, dos, tres, cuatro. Y el dos está en rojo. Sí. ¿Dónde? ¿El rojo? ¿Lo has pulsado? No, no, no. Al lado están los números. ¡Ah! Vale. Yo estoy intentando averiguar qué hacer con el compresor de aire y sus tubos, pero no. Aquí no hay papa. Ah, a lo mejor es que faltan tubitos. Puede ser. Bomba de combustible. No, espérate. Está... Ah, está... No estoy movido todo. Es una barbaridad, pero... Supongo que están mal conectados o algo de eso. Sí, sí. Por aquí sí que hay un camino. Se pone oscuro. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué es este palo oscuro o qué? Aquí hay un pasillo, pero en uno de los... En un momento se apaga la luz. O sea, se apaga los... Nos movimos juntas. No es así. Aquí a lo mejor hay que meter una bombilla. Seguramente, claro. Sí, sí, sí. Vale, vale. Entonces vayamos por partes. Pues yo en las tranquilas no he encontrado nada. En las tranquilas no había nada. Tenemos las cartas, que no sé en qué orden... Si son una numeración, no sé en qué orden iría. Pero, ¿y dónde? Los tubos... Sí que están aquí estas tuberías. Que no entiendo muy bien... Si puedo hacer algo con ellas, tal que... ¿Dónde coño está? ¡Ay! ¡Se me perdió! ¿Aquí? Ah, es verdad. Yo te tuvo aquí. No, no. Con esta tubería no se puede hacer nada aquí arriba. Que yo vea. La verdad es que lo de soltar cosas es un poco brusco. Un poco como a la mierda. A ver, Randompedia nos está preguntando en qué consiste esto. Esto es un escape room del juego Tales of Escape. Hemos elegido el escenario en la mina, pero solamente estamos escuchando a alguien gruñir y lo demás es nosotras perdidas. A ver, hay cartas aquí en el suelo, son las que decías antes, ¿verdad? Sí, pero es que no sé en qué orden habría que meterlo. O sea, sé que hay un 2, pero no sé en qué orden habría que meterlo. 9, 5, 7. ¿Qué es esta cosa? ¡Ay! No sé qué es. Esto parece un papelote, pero... Azka con el palé. Tía, que lo puedo coger todos los palés, yo no sé para qué. Y una banqueta también creo que se puede coger. Se los he quitado a los sacos. Hay una banqueta aquí. A ver, ¿aquí qué pone? Aquí pone... Not this way. Bueno, porque tú lo digas. Uy, aquí hay una cosa. Aquí hay un... ¿Algo? ¿Qué es esto? Lo veo. ¿Es un detonador? ¿Esto? Eso es malo. A lo mejor no, porque a lo mejor lo que nos interesa es explotar eso e irnos. Pero claro, si no sabemos cómo... Yo estoy intentando que la barra esta interaccue con algo, pero no. A veces hay un pitido, como una cuenta atrás, ¿qué ha dicho antes Azka? Sí, hay un pitido por ahí. A ver, si se supone que hay tiempo, al límite a lo mejor. Vale. Oye, aquí aún se puede quitar un esto, ¿no? A ver, a ver, las croquetas están por donde no podemos pasar. O sea, tenemos que salir de aquí para coger las croquetas. Aquí hay una cesita de caperucita, pero no sabría yo... ¿Dónde? Ahí arriba. Pero hace falta poner algo aquí en la palanca, creo. O sea, aquí hay un círculo y creo que hay que poner una palanca o algo. Ay, pues a lo mejor... Sí, 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 igual un palancote de estos. A ver, aquí hay una unidad de palanca. Coño. ¿Y eso? He sido yo, pero lo ha tirado un plan de a la mierda. Es que de verdad, ¿tira las cosas con una ira? Sí, sí, sí. Está nervioso el personaje. Sí, está... A ver, yo lo usaría, sí, sí. Yo yendo al día, pues yo también, la verdad. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Oye, lo de los tubitos, ¿esto al final qué ha pasado? Pues que los hemos intentado poner en varios sitios y a ninguno le gustaba el juego. Es que llega el momento como que se atasca. Ah. Y voy a intentarlo yo, a ver. Yo ya es que estoy entrenando en modo de Homer, de no tocar nada, no... Uy, aquí hay columnas. A lo mejor eso es otra pista. A ver. Uno, dos. Uno, seis. Uno. A ver, es que he hecho esto a partir de que puedo... Tres. Esto es complicado. Sí, ¿no? Sí, es difícil, sí. La verdad es que fácil, fácil no es un juego. Mira qué majo lo he puesto. Mira qué majo lo he puesto. A ver. Lo has puesto. Ahora ya que funcione para algo. Exactamente, oye. Aquí hay unas fotos al lado de lo que está haciendo Azka. De columnas. Puede que sea la password. Oh. Pues podría ser. Seis. Ah, por el número de columnas. Sí, a ver. Puede ser. Decidme. Seis parece que es la primera. Uno, la segunda. Espera, que no me deja poner... A ver. No me deja poner... Ah, vale. Borrar. Vale. Seis. Seis. Uno. Uno. Cuatro. Cuatro. Tres. Tres. No. Guau, qué mal. No le ha gustado. Yo creería que es un cuatro, porque la otra está rota, pero... Si eso prueba con el cinco. A ver. Seis. Uno. Cinco. Cinco. Tres. Tres. No. Pues... Oh. Prueba otra vez. Vale. Seis. Dos. Dos. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. No. Jolli. Y seis. Dos. Cinco. Tres. Prueba. Prueba. Seis. Eh... Cinco. Tres. No. Pues yo ya no sé cómo mirarlo, porque lo del dos es porque me acuerdo que ahí están los numeritos en rojo. Sí, el dos en rojo. Tres. Tienen sellos. Pero claro, lo de los sellos ya. Eso no sirve para nada, pero esto... ¿A dónde va? Seis. Uno. Me acabo de dar cuenta de que lo de los cubitos no sirve para nada si no sabes a dónde van. Claro. O sea, yo no veo que conecten por ningún lado. Nada más que por el... Por un lado, vaya. Por otro, ¿no? Claro. Es que no tiene el final. No he visto ningún sitio donde poder robar bombillas. Bueno, el tío pesado. Aquí hay un res. Están aquí las tres, estas tres cuerdas. ¿Podría ser algo? O es mi imaginación para el siguiente. Podría ser. Creo que sí que tienen. Es para tirar la estantería. ¿No? ¿Cómo? ¿Tirar la estantería? Ven. O venís. Venid. Venid todos ahí. Me parece, si no te refleja la luz, que la estantería tiene como dos tubos que salen para abajo. Ah, no. Espérate. ¿Sí? ¿No? No, son las patitas. Son las patitas. Son las patas. Vaya. Vale, yo estoy diciendo que los dos tuboretes tienen como una marca de manos así, súper creepy. Porque si no, mira, ya estaría. Vaya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Se está llenando de humo la mina? ¿Sí? Vamos a palpar. No, ¿qué dice? Espera. Espérate, ¿he apagado el cacharro este y no se vuelve a encender? ¿Habíamos dicho 6143? Eh, sí, 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 ¿no? Me parece que sí. ¿Hay capa de mover 6? Ah, ¿qué se puede mover? No, no, eso ilumina, ¿no? ¿6, 1, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 5. No. Fuck. Es que hay aquí una cosa. Te acabo de poner un número, pero vale. A ver. ¡Hala! He abierto una movida. Guay, eso está muy bien Olé Pues la palanca tiene que ser aquí en la cajita La palanca tiene que ser después de mi gran invento Venga, dale Bien, bien Avanzamos, avanzamos ¿Qué hay dentro? No sé, gente Cosa roja Venga, un maletín y una caja de herramientas 2785 Ay, pues mira A ver, a ver No se puede abrir, ¿no? 2785 y 4945 2785 no Joder, hay tres, de hecho ¿Cuál? Mira, 2785 es una 4945 es otra No Joder, 9526 Eh, eh, yo no he roto nada, V No Y 3017 Ábrete, pinche caja No ¿Cómo? Pero si el único sitio donde tenemos para meter contraseñas Y en la caja esa parecía importante Es la caja de las croquetas Es que estoy viendo si se pudiese abrir Pero no parece A ver, me voy a poner ahora Bueno, si se puede abrir no sé cómo Se lo ha dejado ahí donde las taquillas Ahora los palés Sí, no sé A ver si tienen algo ¿Y este detonador? Eso digo yo Yo creo que es para reventarlo del final Sí, sí, sí Tiene pinta de que juntemos al final todo el cable Y hacer pop Y luego no hay esto Pero... No, le he dado al botón Eso no se apaga Eso solo se arranca y ya está Pero esto no está más lleno de humo, ¿verdad? Eso estaba así igual antes, ¿verdad? No lo sé Bueno, lo bueno es que hemos encontrado una unidad de pista ¿Una? Ah, eso me recuerda Había un botón Ah, no Vale Si le das a la H te dice cuánto falta para la próxima pista Pero creo que no nos está dando pista ninguna Mejoraría que nos está dando ninguna Pero bueno Vamos a ver Oye, oye Que sí que hemos levantado la estantería de la patita, ¿no? Ahora ya no está polla Ah, bueno, claro Es que hemos tirado No sé No sé, yo le di a la palanca cuando me apareció y ya está A lo mejor es eso, lo de la caja Que había caído ahí porque habíamos movido la estantería No, pero no lo movéis ¿No lo movéis un segundo? Creo que va hacia arriba Creo que sí Eso ya Creo que ya no funciona para nada Que ya lo hicimos Que creo que la caja estaba ahí en la estantería Y se cayó cuando le di yo a la palanca Porque la había puesto Sí, de que se puede activar el presón, ¿eh? Ahí va, por eso Que eso ya está hecho Algo hemos dicho bien Que no se puede activar el presón Ahí va, eso ya está hecho Lo de la... Lo actuito ya está hecho Lo de la canasta está hecho Pero ¿para qué sirven las cosas de la canasta? No, no es que no tengo ni idea O las cartas O no sé Tenemos muchas cosas que no sabemos A ver A mí me raya que en la taquilla Donde hay que meter los números Hay uno, dos, tres, cuatro Y en uno de esos números Uno es rojo Sí, y en dos está... Sí Uy, Jesús, toma vida Uy, uy Uy, 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 uy Dos, cinco, nueve, siete Espera, espera, espera La caja La tengo, la tengo yo ¿No tenemos dos, cinco, nueve, siete? El primero es dos, siete, ocho, cinco No, no, no No tenemos ocho Espérate, hay cuatro números ¿Tú lo has visto? ¿No son cuatro? Es que sí Son los que os he ido diciendo Vale, vale No sabía si habías visto los cuatro Venta, veinte, siete Nos falta uno Eh... ¿Cuál quieres? Uno que contenga Si pudiese ser Un dos Un siete Un cinco Y nueve Si lo hay, eh Un dos Un siete Un cinco Y un nueve, no Porque entonces ya tendrías el número entero Claro Claro, por las cartas Vale, vale, vale Por las cartas Pero no Dos, siete, ocho, cinco La flecha para qué es Rubén ¿Para qué crees tú que es? Los primeros números La flecha para que se mueva un segundo número En este orden Segundo número de este 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 Esto no interactúa entre sí Vale Puede que sea Porque coge los números de uno Y los números del otro Y va Rotándola Espera, como que en las taquillas no hay nada No hay nada Ah, no, he metido dos He metido dos Eh, la flecha Indica que Que muevan la caja Pero a lo mejor es para eso A lo mejor es para ver los números Pero Yo Lo que diría es que es Siete, nueve Rotarás Cinco Rotarás Cero Ah, vale ¿Podéis probar con este número? Espera, ahora voy Voy Porque le estáis dando a la palantiquita de la taquilla, ¿verdad? Sí, le damos a la palantiquita Para borrar Eh, siete A ver, espera que borré todo Pero, primero tienes, sí ¿Siete? Nueve Nueve Cinco Cinco Cero Ay, ay, qué bueno tan gordas tengo Ha sonado a abrir, ¿sabes? Sí, ha funcionado Sí, hemos cogido algo que no sé qué es Un pomo Es una bombilla, es una bombilla Voy a bombillar aquí al fondo ¿Cuántas bombillas lleváis? Yo llevo una Hay tres Hay cuatro, hay cuatro Llevo otra y queda otra más Unida de bombilla puesta Se me ha soltado Gracias, querida Vamos a palmar Que se me enganchan los pelos Ah, no, que no tengo Qué susto me da Mientras no aparezca el bicho Pasa Espérate Me ha desaparecido la bombilla Una vez que la usa ya no vale empanada No, claro Se ha caído el suelo Ah, se ha caído el susto Se ha caído el susto Tengo una bombilla en la mano pero no os voy a decir quién soy Había unos focos por aquí fundidos por si acaso Ah, sí, estoy dando la bombilla y ya la digo a los interruptores y no vale No, este está fundido Hay una nota aquí Tenía razón, el número rojo era la clave Ya no tengo bombilla, juro Aquí hay una especie de mapa A ver Aquí hay que meter más Ah, aquí están los símbolos de las cartas Pues ahora te digo Estoy donde las cartas En el orden El rombo Las picas son nueve Pica, no, rombo Rombo, sí, sí, nueve Ay, sí, qué tonta Diamantes Eso Es que yo no sé muy bien el número No, no Diamantes El trébole será el dos Espérate, pero el diamante me ha dicho que es el nueve El diamante es el nueve El trébol es el dos Sí Y el otro Ahora sí, la pica, el siete Eso El corazón Y el corazón, el cinco Ok Y ahora que le doy Ah, se ha abierto, se ha abierto A la palanquita, ahí está Bien, bien, bien Mira, arriba, abajo, abajo Pues lo está viendo Es que estoy en el stream mal ¿He cogido algo? Sí, lo tengo en la mano No, Meren, si utilizarlo lo habíamos utilizado Pero lo habíamos utilizado mal Aquí vamos a necesitar bombillas Esto es un trozo de imagen Mira, mira, mira Si lo estoy viendo yo Arriba Abajo Abajo Arriba Abajo Yo voy a ir con una bombilla Pues si había un recambio No, esto fue Es que justo lo estabas viendo Y justo según entró en la sala Veo los interruptores Y digo, yo, hola ya Claro, claro Tienes toda la razón La unidad de mapa Crack Sí, el mapa lo he dejado ahí Ah, otro cacho de imagen ¿Habéis visto una que había en el suelo aquí? Ah, aquí está Esto es una cosa rotica Es una Sí, pero a ver dónde hay que ponerla Porque así ni que la ve Hasta aquí Las vacías Capítulo 1 Capítulo 3 Ay, aquí hay fotos de gente Hay gente maja Ah, toman por culo Ay, aquí otra cosa de números Por favor, este es el sitio de los números Sí Sí Ah, morra de picagoras Lo bueno de esta sala Es que no se escucha al bicho ese de Berrea Eso es bueno Y ahora nos está esperando afuera Y nos cagamos, ¿sabes? ¿Cuándo nos va a comer? Aquí hay alguien que han perdido un zapato La bota es... A ver En la bota pone un 12 ¿La bota pone un 12? Un 12 o un 13 Un 12 Vale, pues nos faltarían dos números más Pues estoy encontrando trozos Y la imagen que sale en los trozos Parece iguales Aquí arriba Ay, mi cacho es blanca Ah, odia Que mato 29 de octubre de 1920 Es que estaba mucho mirando hacia el cuadro Hacia ti Vaya A ver, ya no me pilla El señor, usted además de resentido es feo Casi me da algo Vale, ya sabemos de quién es la bota Ah, espérate Me están saliendo los trozos aquí en el... Ah, vale Venga, aquí estoy viendo muchas fotos de gente Una maricure ¿No se puede poner en el ordenador? Sí, sí, sí Bueno, ordenador Yo he dicho ordenador Esto es un cuadro raro ¿Dónde tengo el trozo allí? Uy, capítulo 3 Ya tengo el cuadro este Hay tres capítulos Capítulo 3 Cómo maté a todo el que vino A ver, ¿este cuadro para qué sirve? Que lo acabo de montar Estamos juntando aquí todos los libros Salen como cuatro cascos De estos de minero Porque al fin y al cabo estamos en la mina Y los platos Porque un plato es un plato Y un vaso es un vaso Sí Y una tetera y un cucharón No sé para qué sirve esto Ahora, jodiendo la vajilla al personal Pero es algo importante Porque lo acabo de montar Con los cachos que había en las taquillas Pero tiene numeritos Que sí, ¿no? ¿Tiene numeritos? Que no, que no Espérate, aquí hay un casco Sí, el casco de antes Esto es el ender scroll Una foto en 4K Sí que tienen numeros, ¿no? Sí, ahí no veía un pimiento Uy, me ha acertado la pantalla Y no veo La verdad es que no le he dado al zoom A lo mejor eso hubiera ayudado ¿Hay algún? Sí, le das a la rueda del ratón Uy, uy, a ver, a ver Uh, perfecto A ver Ah 5, 2, 1, 8 Yo meto aquí Tú lo metes allí, Elchi ¿El qué? 5, 2, 1, 8 Eso ha sonado abrirse Coño, que lo tiro a todos Vamos a mirar el otro numerero Pues sí, tengo destornillador Ah, has abierto Muy bien, úsalo para atacar a este señor No, no quiero nada con ese señor Estoy mirando A ver si aquí José Luis nos da alguna pista o algo Además de hacerlo Tiene números Tiene fechas el cuadro Tiene fechas Pero no veo Pero no veo dónde meter tantos números No, a lo mejor solo probar 1910 o 1920 o cosas así O serán los libros Sección A, sección B El mapa este me parece que simplemente es donde estamos ¿No? Porque también pone ascenso ¿Quién tiene un cuadro de cascos? Pues por lo visto los mineros Claro Voy a mirar a ver si en las fotos de la peña se ve algo Porque hay un montón de fotos 2, 2, 0, 7 Aquí a la luz Yo creo que no quiero volver a mirar una foto en mi vida Vale, esta mujer tiene media cara No, ya se me ha ido Ay Puede ser un villano de batia Sí No, coño, no lo tires Aquí Esto suena todo a la carta para nada Estas son unas señoras borrosas 1, 9, 1, 8 Pero no les veo números ni nada Aquí una señora Maricuri Ah, ya, falla Yo aquí no veo nada Ah, ha toado por culo No, los números que he probado no valen Eh, aquí hay un zapato Ese es el zapato de antes, ¿no? Sí, sí, es el zapato de antes ¿Hay una caja? Voy a ver si con el Aquí hay otro zapato, espera Ah, sí, son los zapatos Vale, el que había visto yo Era el que tenía un 12 Este es que está metido Pues espera que analice yo Este tiene 0,9 12, 0,9 0,9 o 6, 0 Pues depende de cómo lo mires Eh, sí, estos los dos tienen el mismo número Espera, ponerme el de... Ponerme el... Estoy mirando por dentro Pero no es Alguien se está descojonando ahí de fondo Mi hija, mi hija Qué arte No tengo claro qué es lo que está haciendo No sé, pero eso está pasando Teta, me encanta Sí, sí, sí Nosotros aquí con la tensión Vale, 12, 0,9 no es Uy A ver Yo voy aquí de estornillador en registre A ver si puedo... Bien, ya está He abierto la caja 0,9, 12 ¿Por qué? No sé He cambiado el orden de los zapatos Vale, bueno Hay una... Una... Esto no será lo del detonador Un mechero Tengo un mechero No nos quemes Es que eso... Ahora me tengo miedo Sí Yo estoy mirando a ver si con el destornillador Puedo hacer algo más que clavárselo a alguien en el ojo Pero no, parece Deberíamos de irnos ya entonces para el otro lado Voy a probar en el otro lado A poner... El coso este Gancho raro ¿Qué pasa por ahí por el chat? Vale Ay, que he tirado el destornillador ¡Uy! ¡Buah! ¿Qué ha pasado? ¡Gesucristo! He activado la bomba ¡Hala! Pero avisa que se... ¿Y a ver dónde está? Por esto no puedo tener cosas bonitas Sí Aquí está El señor que grita está encerrado Pues que se aguante ¡Ah! ¡Qué guay! Espérate, que ve que he dejado el mechero por ahí Voy a poner el mechero ¿Me podrás ir con el destornillador? ¡Ja, ja! ¡Uy, uy, uy! Está muy enfadado No señor A mí no me amenace, eh El mechero tiene que servir para algo Eso tiene pinta que al final Al final va a salir y nos vamos a cagar Espero que no ¡Uy! ¡Esqueletos! ¿Esta es la puerta de salida? No lo sé Es un esqueleto que se viene de pie por maneras misteriosas Uy, hoy la argumental no pretendemos ¡Uy! ¡Sí! ¡Hola! No tiene brazos, hay que buscar sus brazos Vale, yo otra vez Espero que no se mueva Me estoy muriendo aquí Mina, mina, mina Los maté a todos El tesoro es brillante El tesoro es mío Eso dijo Esmigo el hijo Sí Estoy buscando números para ti Espero que las rayitas esas que hay ahí No tengan que ver con Con los números ¿Qué rayitas? Ah, los de la cuenta atrás Esa Ah, ya ¿Por qué es un follo? Uy, aquí hay otra puerta A ver, voy a poner el mechero por aquí Porque ahora mismo creo que no nos sirve Yo voy a hacer lo propio con el destornillador Lo voy a poner A ver dónde lo ponemos Aquí En esta unidad de caja Que hay que buscar cosas Ay Los pales infinitos Sí Ay, mira Ay, mira Una caja taúd Da confianza Sí, seguro Sí, la cuerda Pero la cuerda ¿A qué? Tendríamos Oye, ¿y el mechero? ¿El mechero? ¿Por qué hay un martillo en el techo? Pues ¿Por qué no? Clásicamente el martillo en el techo De todos los juegos Como aquí Nuestro amigo el esqueleto sin pilila Sí Bueno, un esqueleto con pilila sería raro A ver, la caja La caja, la gaja No, la caja no hay nada Intentad quemarle la cuerda a él Esto ¿Dónde está el mechero? Ole Lo dejé delante de la puerta aquella Aquí está Aquí está A ver, a ver No Y si, qué sé, pues Es que si hubiera manera de hacer algo Supongo que todo tiene que ver con Con los números que hay que meter aquí Sí, igual hay algo para cortar la cuerda Es probable, pero ¿Está metiendo el fuego a cosas? Bueno, si insistes Yo estoy intentando ver algo que quemar, pero Hay hambre Señor Que le quemo, eh Tengo un mechero y sé cómo utilizarlo A que le doy con el palo Es raro que pueda mover la caja Si no tengo piernas ¿Me habéis dejado sola con el esqueleto? Sí No Por si acaso Necesitamos que veas a ver si se mueve Esto tiene algo que ver seguro Porque no sigue, no es todo igual Pues puede ser que los números de la pared sean alfabetos Ah, espérate Creo que lo veo Creo que lo veo En las rayitas que están horizontales No las verticales Bueno, yo voy a probar A lo mejor no es ese Para gente superior a la mía Pues sí, toma ya Y un machete Una chilla de estas para cocinar Un machete, no tuitea Ahí está Arroba por culo A la La calidad A la brazo de José Luis Uno solo o los dos A ver, ven aquí, José Luis Ay, coge el martillo Ay, gracias Qué majo, ves Al final era colega Tenemos un destornillador y un martillo ¿Le podemos datizar al otro? ¿Te imaginas? A ver, a ver Ay, mira Un abrazo Oye, ¿no tiene los brazos anormalmente largos? ¿O soy yo? Sí, pero creo que era para coger el martillo, mujer No pienses mal Ah, o a lo mejor es primo del... Del que está allí Oye, por favor Los palés de este juego ¿Qué tienen con los palés? Stop, industria maderera Bueno, yo os dejo un segundín haciendo aquí trepicheos No os vayáis Vuelvo enseguida Volvemos después de la publicidad Hay sillas Pero no puedo darle ningún sillazo a nadie tampoco Si aquí la violencia no es la solución Uy, que no De momento Veremos a ver si sale el tío de ahí atrás Tenemos un destornillador que no hemos usado Un martillo que no hemos usado Un mechero por ahí sueltico Un mechero Que en algún momento queremos Nos vayáis como si pudiéramos Dicen en el chat Nos vayáis Pues como si pudierais Que te meto, pavo ¿Y si le ponemos los palés encima de los brazos? Me parece bien ¡Ay, ole! ¿Puedo romper los palés y crear una secuencia de estacas? También Uy, se lo he tirado yo ¡Ay, vaya! Chico Pon de tu parte Es que tú también ¿Cómo eres? ¡Ay! A ver ¡Oh, joderle la vajilla Aquí a la gente tampoco! ¡Vaya! No puedo hacer nada que me guste Todas las sellas tienen el mismo diseño Perdón, perdón, ya estoy Hola Hola, buenas tardes ¿Qué estáis tramando? ¿Por qué utilizáis al pobre Ataulfo este? Yo estoy intentando ver Aquí le puedo pegar un martillazo Pero no me deja pegarle a nada Y estoy muy descontenta Con la poca solución a la apropiación ¿Ha probado con el de los brazos largos? No, ahora voy Por cierto, ¿dónde andas? Señor, cállese, petardo Espérate, yo pensaba en el señor ese petardo ¿Tiene un pico? No, por ahí no Mira, la calavera aquí tiene un pico Ah, vale ¿Qué crees que puede servir para algo? Yo es que antes estuve mirando Pero no... Sí, no sirve para interaccionar Ay, por favor, qué majo ¿Sí? A alguien le gustan los juegos de construcción No digo nada No Ahí va Uy, uy, que se bugea Uy, 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 uy Le suenan muy bien las costillas Sí, sí Vamos a pegarle martillazo al chungo aquel ¿Dónde está el martillo? Lo lleva ahora Se lo ha quitado Esto es que no se puede abrir No tiene nada Uy, uy, que la lío A un minutín A ver En las otras zonas No, a este no le podemos hacer nada Esto simplemente está ahí para intimidar Vale, vale Pues... Ah, yo qué sé Es que claro, por aquí yo no veo nada Bueno, está el coche arroete ¿Se puede encender o algo? No, está de atorno Vamos a ver Uy, que he perdido Ah, mira, está el mechero aquí Qué majo Sí ¿Dónde puse yo el mando? Aquí Entonces tenemos un martillo, un destornillador y un mechero Que no hemos utilizado todavía Y qué falta, qué falta Vamos a ver otras habitaciones No, hay mucho que... Bueno, tenemos el ascensor Que la verdad es que no ha pasado nada con él Le hemos echado abriendo cosas y no... Hay aquí un símbolo, pero no he visto nada de ese estilo El símbolo es el mismo que el de la otra puerta Ah, sí ¿El del ascensor? Ah, no, no El del ascensor no Yo decía el de la... Es que es de las puertas El de las dos puertas Sí, sí, las dos puertas La caja de herramientas no la hemos abierto Solamente era... Eran los números de fuera y ya está Y con el destornillador No encontré nada de esa copia Ya sé ¿Quién tiene el destornillador? Yo no Lo que se ha quedado en la habitación Vale, voy a por aquí Yo estoy en la habitación aquí de nuestro amigo Bracilargo, pero... ¿Aquí está el destornillador? Si lo hay aquí no lo habito Ay, que voy a ir dejando las cosas por ahí de cualquier manera Creo que estaba a los pies del esqueletillo Ah, sí Que no lo veía con el palé ¿Y el mechero también? Aquí lo tenemos Sí, el mechero está ahí encima de una cajita No, lo tengo yo, lo tengo yo el mechero ahora No se puede interactuar con él, el pobre No Con lo bien que hubiese sido interactuar con él los martillazos Ay, coño, que susto el palé Los palés, nuestros grandes enemigos en este juego Bueno, ¿qué había que darle con el destornillador? ¿A la caja? A la caja de herramientas, a ver No hace nada Nada, nada de nada Vale, pues entonces la caja seguramente solamente fuera para las combinaciones Seguro Porque por aquí no nos hemos dejado nada, sí Yo estoy mirando el ascensor Pero no veo yo nada Dejad de avance Dejar el mechero en un sitio que veamos Sí, sí Es que no hay nada para interactuar en ascensor Mira, el mechero se ha quedado ahí de fábula Por favor, señor, deje de gritar Qué cansancio Hay un armario que no se puede abrir ¿Ah, sí? ¿Dónde? No tiene ni combinación ni nada Es donde estaba lo de los cascos del minero Del cuadro este que me ha dado susto Sí, sí Voy, voy, voy A lo de la combinación hay otra puerta Esa puerta no nos deja abrirla Pues no, me pasa, no hace nada Ay, ¿dónde me ha montado? Uy, te has subido al armario Guay Es que no, aparte de eso Está todo bastante revuelto ya Sí No sé qué más Mirad La verdad es que me rayó bastante Lo de montar el cuadro este Y que no sirviera para nada Ya No, el cuadro ha sido el de la combinación El cuadro dice es el de los cascos, ¿no? Sí Sirvió para la combinación Sí, sí, sí Ah, bueno Ah, es verdad, es verdad Esa es la combinación Verdad que tú lo miraste bien Que yo no veía un pimiento Pero ya, ya está Ya se me olvidan las cosas Que hemos hecho hace cinco minutos Sí, es que creo que en esta habitación Sí que hemos hecho todo Porque con las botas se abría una Con los cascos se abría otra Con el hombre este Solamente había que asustarse ¿No? Así Hemos hecho lo de las cartas Lo de los interruptores Supongo que lo que nos falta Es solamente de la última habitación Pero tampoco nos dan mucha opción Aquí aparte de encender Había que hacer algo Es que si no hay nada así Con lo que interactuar Esto está pelado, pelado Sí Gracias Dinos algo que nos ayude ¿Qué hay que hacer? Ahora que tiene que ser lo del pico Tiene que ser lo del pico Pero es que martillazos no nos lo deja Es que tampoco es que puedas ir pegando martillazos a lo loco A lo loco ahí Tiene que ser algo concreto Eh, lo habéis quitado Lo encontrabas tú ahí un poco soso No, no, no Hay Alguien que ha visto algo Y no nos lo quiere contar Venga Que no nos vamos a enfadar O sea, una pistilla Spoiler no Pero una pistilla A lo mejor por los techos ¿Qué has hecho? Caerme Bueno, caerme Tropezarme La vida real me habría caído de culo Tía, es que tienes esto Vamos a ver Sí, vamos Vamos Ay Ay, chico ¿Me tienes este techo de la leonera? Sí, le echas la culpa Pones a jugar a las construcciones Ay, de verdad A ver en el del medio Está degenerando esto De qué Ahí es como que se queda sin folle Pobre, deja de meterte con él Luego va a ir a por mí Ven aquí, ven Pobre, deja de meterte con él 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 A lo mejor Si ponemos un montón de palés Aquí delante del zapuerte Y pasamos por encima Si o que si Nada, nada, nada No tengo ni idea Tienes razón, Meryl Están incompletas, pero ¿Tú crees que se le pueden pegar? No nos está dejando juntar tuberías Ni nada, ni ponerlas en En la del combustible, esa tan grande Que va por arriba Aquí sabemos que hay una Pero no nos deja Que pesado El pobre Espero que le paguen bien Si No te ha apagado todo esto El generador Le he dado catorce vueltas Y no hay ningún punto De interacción Nada Esto simplemente creo que son paráleos Ostras, que me ha rebotado en la cara O sea, nada de nada Ni con el destornillador Nada Pasándole ahí el ratón despacito Nada No veo ningún punto De interacción Espero que no os estéis mareando Con tanto meneo De cámara Y así, señores y señoras Se mete un tubo Debajo de una piedra ¡Olé! Sí Por cierto Yo me había dejado El destornillador Por ahí tirado Después Cuando haga falta No lo Me acordaré Aquí está Es que me mato Con la Con la mesa Sí Tenemos Tenemos todos los tubos Ahí metidos en piedra A por cierto Ya cabezazo Es que la puerta esta No tiene ni cerradura Por no tener Espera Es que lo tenía muteado He roto un barril Ah, vale Y yo diciendo Alistrin se habrá ido A algún lado Y No, no, no Era que tenía el mismo muteado Porque soy tonta Vale Debería ir aquí Olé Olala Y ahora hay Diferentes Otra Esperate Que no hemos dejado El destornillador ¿Deberíamos de traerlo Para acá? Y el mechero O lo que sea Sí No No lo sé ¿Seguro? No sé Habéis sido caído Por el camino ¿Por qué? Por si acaso Ah, vale Ya, porque estaba pegando cabezazo ¿Y el mechero? El mechero no lo tenía yo El mechero tiene que estar en Si lo tenía yo Tiene que estar en algún sitio ¿Ha pasado? ¿Alto no estaba? ¿Qué? ¿Dónde? En la habitación Un del esqueleto Hay otro esqueleto Ay, no me da miedo Estás en paro Yo que Me he propuesto Ah, son amigos Sí Dame todos los sustos Joder Sí Qué malo Qué malo Mira Sí, sí Yo puedo coger el martillo Que está aquí Muerto Risa Pero no sé ¿Dónde está el mechero? Tanto jugar con el mechero Al final Lo hemos perdido Al final Hemos quemado todo Es que yo lo digo Por si acaso Porque claro Como es chiquito Digo Pero bueno No se puede interactuar con él Está aquí Nada más que para dar Sus tosis Está aquí para decir Un escaleto nuevo Y en forma de chapa Mechero ¿Dónde estás? Mechero ¿Puedes verme? Mechero ¿Puedes oírme? Bueno A ver Si por ahora No hace falta Podemos Podemos obviarlo Vamos Sí Sí A ver A ver lo que nos depara Estoy mirando por las casas Y sitios donde Voy a mirar Por si acaso Aquí en el fondo Que igual es que está aquí En la otra sala Es harto probable Que está aquí Se le ve A esto Se le ve el cartón Yo no digo nada Aquí no reciclan El ascensor El ascensor Está un poco pocho Pues no sé dónde está Mechero Venga, vente Vamos a probar Lo recordaremos con cariño Sí Cuando nos haga falta Se muestra un poquito El esqueleto que ha aparecido En estos corazones Ascensor Aquí ¿Ha aparecido? ¿Se lo ha llevado? ¿Qué cojones? ¡Ostras! ¡Oh! Estamos en el limbo ¡Uy! 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 Estamos en otra dimensión ¡Ostras! ¿Qué forma de teleportación? Pues no sé si vamos a poder volver La verdad No tengo ni idea Espero que no haga falta el mechero ¡Ay, mira! Aquí hay muchos destornilladores Vale No nos va a hacer falta Y martillo también ha aparecido uno ahí Y hay un papel Un papel en blanco Súper útil ¡Ay, espera, espera! Un papel en blanco Que me refleja la luz Lista de números primos ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Madre mía! 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 y 31 Pues gracias por esta lista de números Que nunca hubiese conocido yo sola Sí, es bueno saberlos En las estanterías solamente había cajas Prepara No, no sé si son cajas Suenan a metal Sí, no Es como si fuera el lingote Somos ricas Tenemos Lo que siempre quise Va a ser La caja está fuerte Pero solo hay números primos Explosivos Ten cuidado Ese es muy amplio Para No olvides tus explosivos Sí, lo que pasa es que eso te dice Los números primos Pero hay muchos números primos Prepara No olvides De tus explosivos Bueno, esto está traducido Pero un poco regular Se esfuerza ¡Ah! 2, 3, 7, 9, 9, 29, 31, 33 Sí, fenomenal Pero ¿Quieres que pruebe con los números? Pero es que esto Los números primos son la de Dios Claro, pero habrá que coger cuatro Claro Dime cuatro Tres, cinco, siete Y nueve No No, ese no es muy primo, ¿no? Venga, dime cuatro, dime cuatro Cuatro Diecisiete y diecinueve Ah, no, dice que eso no Hay picos Sí, yo también No, la del pico soy yo Ah, eres tú A ver, ¿habrá manera de romper algo con el pico? Como la de antes Yo he cogido un martillo por si acaso Pero ahora no me ha dejado romper nada Antes en el tonel fue una cosa rara Porque no me salió para interactuar Y básicamente estalló Lo puse encima y hizo Ah, vale Se convirtió en su cabello No, os ha gustado el muchos destornillar Pum Pues yo no veo más nada Aparte de allí Una palanquita para explosivos Pero que no funciona No, pero igual, mira Igual puedes reventar el Dale con el pico a esto La violencia es una buena solución No, no se cae ¿Veis? ¡Hala, Eduarnigma! Bueno, entonces de aquí hay que coger los números primos Es que Dos, tres A ver Veinticinco, treinta y siete Los primos son esos Pues voy a ponerlos Voy un momentito Oh, espera Vamos por tamaños Vamos por tamaños ¡Eh, eh, eh! Se nos ha acabado el tiempo Bueno, podía ser peor Vamos por tamaños Venga Tres, siete, dos, cinco Y si no, probamos al revés Tres, siete, ¿qué? Tres, siete, dos, cinco Por tamaño Que yo creo que el tamaño importa Abierto, tenemos explosivos ¿Eh? ¿Eh? Bien, bien, bien Pues hala A meterlo aquí y a estallar esta puta mierda La violencia es la solución hasta para los números primos ¡Hala! Explotado Te ha reventado Tesoro O tesouro ¡Congratulaciones! Muchas gracias Por este despliegue de medios ¡Ah! Se acabó Esto era todo Nos ha sacado Ha dicho No podéis tocar Bueno Pero ha estado chulo Ha estado chulo Ha estado bien Un poco Un poco intuitivo Pero Nos hemos pasado Del tiempo Por una chispita de nada No, por una mitad Por muy poquito Sí, sí Ha estado guay Ha estado guay Ha estado bien Ha estado muy bien ¿El resto son de pago? Sí El primero es gratis Que es la mina The mine Pero los demás ya no Los demás ya son de pago Pero vaya que está chulo Ya podéis ver que Si os gustan Se puede hacer con realidad virtual Que nosotros estamos aquí Un poco en plano Pero Si quieres verle los bracitos Mejor al señor Al hombrecito Claro Al esteleto sin pilila Y al otro también Mira, mira, mira Encima somos dummies oxidados Sí, sí No estamos Y como código de barras Bueno Ahora ya hacemos Vamos a ver Ah, sí Hemos estado Una hora, parece Sí Una hora, eh Pues aún ha estado Está guay, está guay ¿Quieres hacer unas monjas? ¿Una monjas? Ah, no, no Ya, sí Eso para la próxima Yo creo que lo mejor Es dejarlo aquí Cortito pero intenso Y a ver si para la próxima Podemos coincidir mejor en hora Sí Sí, sí Malo será Nos quedamos así Mirando al paisaje Mira, hemos tardado 60 minutos 72 segundos No ha estado mal No ha estado Y no ha estado nada mal Mira, esto parece Que estoy casi Desde mi ventana Viendo Se ve casi lo mismo Vos bien bonito Sí, sí Por lo menos En invierno En verano Está un poco más seco Pues Pues nada Ya está Sí que ha sido corto Pero intenso Sí Sí, ha estado bien Me he tragado yo Todos los sustos Al final Las fotos no valían para nada Es verdad ¿Cuánto mirar las fotos De señoras? Ok Y el mechero Hay que ver Del mechero Tanta vuelta para el mechero Para nada Sí, sí Han metido un montón De cosas que son Solo para despistar Eso también está bien Sí, sí Pero Eso está muy bien Que no todo sirva Para algo Sí Pero me extraña Que solo Que la mayoría Sean solo Combinaciones de números Sí Sí Eso iba a decir Sí Realmente Que va a ser eso Rompecabezas más O algo de variación Pero no O algo así En plan Dale tú a esto Y yo por el otro Porque hay que darle a la vez Sí Pero bueno Y luego Las losas esas de piedra Con el símbolo Tampoco servían para nada Simplemente para bloquear el camino Exactamente Estaban ahí esas puertas Por joder Y al final Yo que esperaba Que nos persiguiese el Ahí Eso hubiera estado Además Viendo que nos hemos quedado Solamente A un poquitito Del tiempo Que hubiera salido el bicho Bajando por el ascensor Ay sí Hubiéramos reventado La mina Con eso Y hubiéramos dicho Jaja Nos ha pillado Nos vamos a acabar Ya ves Hubiera estado bien Hubiera estado bien Pues sí En fin Pues bueno Pues muchas gracias Por vosotras por aquí Por echar el rato Conmigo Y los espectadores Por estar ahí Con la tensión Y con los detonilladores Sí Y eso Y que si os ha gustado Pues pasaros Para la próxima Que va a haber próxima Hombre Habrá ahora Igual no este juego Porque este juego Hay que desbloquear El resto de Mapas Pero para otros juegos Aquí estaremos Sí vamos a seguir Probando cosas raras Sí Como raro Porque también está la idea Claro Nos pueden proponer Algún juego Claro Y si es factible Y nos gusta Lo probamos Claro Y que no se olviden Que bueno Pues eso Tenemos la página De todas gamers Que ponemos artículos Muy bonicos Y test Que tenemos Patreon Que tenemos Instagaming Que tenemos Un montón de cosas Es que no está Querer leerle Para decir todo esto Que se lo sabe Si llegamos aquí Al afiliado Que deberíamos También Después Pues eso Pasarse por la web Que ahí está todo Exacto Pues venga Nos vemos Gracias Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.